En el séptimo lugar se encuentra Germán Sánchez, un clavadista nacido en Guadalajara, Jalisco. En junio de 1992 vio la luz. Sorprendió al mundo con apenas 20 años de edad al conquistar la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados junto con Iván García en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con un registro total de 468.90 puntos solo detrás del binomio de China. Cuatro años después, en la cita olímpica de Río de Janeiro 2016, Germán Sánchez repitió su logro con el metal plateado en la misma plataforma de 10 metros ahora en el evento individual con una puntuación total de 532.70 puntos solo superado por el ganador Chen Aysen de China. En el sexto lugar encontramos a Daniel Bautista, el marchista ganador de la primera medalla de oro en atletismo para México en todo su historial olímpico. Bautista logró esta hazaña en la prueba de los 20 kilómetros de caminata en los Juegos Olímpicos de Montreal 76 y vio cristalizado un sueño que tuvo desde los 16 años de edad, inspirado por la cercanía al triunfo de José el sargento Pedraza en el evento de la caminata olímpica de México 68. Una preparación más allá del 100% bajo la supervisión del gran entrenador polaco Jerzy Hausleber, Daniel Bautista cristalizó su objetivo de ser campeón olímpico al cruzar la meta en primer lugar en la caminata de 20 kilómetros con un tiempo de una hora, 24 minutos, 40 segundos y seis décimas con un récord olímpico incluido. En la quinta posición está Felipe El Tibio Muñoz, un brillante nadador quien a los 17 años de edad logró la hazaña de ganar la medalla de oro en la prueba de los 200 metros de estilo pecho, imponiéndose en un gran duelo al favorito unánime el soviético Vladimir Konzinski con un cronometraje de 2 minutos, 28 segundos y siete décimas. El Tibio partió en la final desde el carril de honor el 4 por el hecho de haber realizado el mejor tiempo en la ronda eliminatoria, 2 minutos, 31 segundos y una décima, por lo que se esperaba una gran lucha por el oro olímpico, el cual ganó Felipe en un cerrado duelo con el soviético Konzinski ante la algarabía de poco más de 10 mil aficionados reunidos en la alberca olímpica Francisco Márquez. El cuarto puesto es para Raúl González, un marchista que fue de menos a más porque en tres experiencias olímpicas, desde Múnich 72 hasta Moscú 80, siempre regresó con las manos vacías. Fue hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 con 32 años de edad cuando recibió la justicia olímpica al ganar dos medallas. Plata en los 20 kilómetros de caminata con un tiempo de una hora, 23 minutos y 20 segundos, solo detrás del vencedor Ernesto Canto y oro en la prueba de los 50 kilómetros con un registro de 3 horas 47 minutos y 26 segundos, válidos para imponer récord olímpico. El tercer lugar es para Ernesto Canto, el andarín que escribió historia de la grande al ganar por lo menos una vez cada diferente evento en el que compitió durante su carrera. Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos, los Juegos de la Amistad, Centroamericanos, Copa Mundial de Marcha, Semana Internacional de Marcha y poseedor del récord mundial en los 20 kilómetros de marcha. Canto tuvo su clímax deportivo el 3 de agosto de 1984 en la prueba de los 20 kilómetros de caminata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En esa calurosa tarde, Angelina ganó la medalla de oro con un registro de una hora, 23 minutos y 13 segundos. El ciclo de cuatro años de trabajo se concretaba para Ernesto con el máximo reconocimiento deportivo, la presea de oro olímpica. La segunda posición es para Humberto Mariles, el primer medallista de oro para México en Juegos Olímpicos. Además, lo hizo por partida doble en Londres 48 con la monta de un caballo tuerto llamado Arete. Con grado militar de teniente coronel, Humberto Mariles obtuvo en la cita olímpica londinense la presea dorada en la prueba de salto individual con 6.25 penalizaciones. También conquistó metal de oro en salto por equipos. También conocido como premio de las naciones con un puntaje total de 34.25 y de paso ganó bronce en la prueba de los tres días por equipos con la monta del caballo Parral junto con Raúl Campero y Joaquín Solano con un puntaje de menos 305.25. El lugar de honor es para Joaquín Capilla, el máximo ganador de medallas para México en todo su historial olímpico desde que se envió una delegación deportiva a París 1924. Con 19 años de edad, Capilla ganó en los Juegos Olímpicos de Londres 48 la primera de sus cuatro preseas con el bronce en la prueba de plataforma de 10 metros con una puntuación de 113.52. En la cita olímpica de Helsinki 52, Capilla conquistó la plata en la misma plataforma de 10 metros al totalizar 145.21 puntos y se convirtió en el primer mexicano en obtener medalla en diferente cita olímpica y cuatro años después en los Juegos de Roma 60 ganó dos preseas oro en plataforma de 10 metros con un registro de 152.44 puntos y bronce en el trampolín de 3 metros con una puntuación de 150.69. Joaquín Capilla es el más grande mexicano en Juegos Olímpicos. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.